Agujas de tensión Pero me acarician y yo Aún sangrando fuego Todo lo que no estalla cuando callo Tierra sobre mis diáselos Dije, dije adiós Que en esta vida de mierda Sobran guiones y ensayos No, no piensas sacarme, no, no La función Tengo torcidos mis horarios Volver haciendo meses Marchar rompiendo ases Chica, tu puto brillo intermitente Me rompes, estoy gritando con Ron Por mí, por mis insiders Merecen el cielo antes que yo ¿Qué más dará mi nombre a la hora de escucharme? Si este puto traje de corbata me está grande Ya no hay, no hay dolor Ya no hay amor Dios, te he robado al cielo este sample Te estoy buscando, vente Voy a ratarte sin ver Voy a ratarte sin ver Madre, 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 no me puedo escuchar Así que lo hace con los ojos Ven, ven, este es el sueño de los míos Mío, claro que sigo siendo inside Fuera hace frío Mordiéndoles por mi trofé Traje, traje de corbata No me queda formal Me queda grande sal Allá afuera a buscarme Allá afuera a buscarme Nadie me engaña como yo Frente al espejo Hoy voy a preguntar quién soy Tampoco lo sabes, no He caminado más lento en días de lluvia He follado lento en días de gloria Y ahora esa diva quiere rockearme No me voy a dejar Ven, nena, se me escapa el tren Más sigo quieto Aún me queda la vía para negociar Las acciones del cielo, verdad Hagamos un trato Todo lo que he dejado detrás Ningún logro por milagro Arráncame este traje Lo que está pensando No ves ahí fuera el mundo Está bailando Dentro de mí yo quiero Si, lo siento Aquí no queda nada El tablero da una vuelta ¿Qué coño esperabas? Vainas no se arreglan solas Me delata la mierda La para patos Y a ti te deslumbra el brillo Que saque a mi ruina Chico, sé que estoy ya Sé que estoy, sé que estoy ya Sé que estoy, sé que estoy ya Sé que estoy, sé que estoy, sé que estoy ya Cuatrocientas mil setenta millas De dejar de contar El tiempo, tiempo por quimioterapia Y la música anestesia, verdad Sentado en el final Traje, traje, traje de corbata No me queda formal Me queda grande sal Allá afuera a buscarme Estoy en el final Vendrán, nadie está Acompañándome Así toda esta mierda va bien Traje, traje de corbata No me queda formal No me queda grande sal Fuera a buscarme Solo en el final No me queda nada Estando en el final No me queda grande sale No me queda grande sal La subiru a guardar No me queda grande sal No me queda grande sal No me queda grande sal Gracias por ver el video.